Eres una bella, una princesa tan bella Y tan sola eras una ave, una princesa, prisionera en su mundo No, 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 no Princesa, háblame de tus penas, háblame de tus sombras, háblame de tus miedos Pienfesas, háblame de tus rielos, háblame de tus nieblas y el frío de tus noches Sientes el perfume del aire, la dulzura del viento y la ansia del mañana No hay no, no hay no, no hay no, no hay no Fiesta, si quieres cambiar tu vida, si quieres vencer tus dudas Si quieres sentirte libre, princesa Si quieres irte soñando, si quieres irte volando Si quieres enamorarme Dime que la vida es bella Que tus alas son grandes, que quieres ser mía Sin miedo, sin duda, sin lágrimas, ni penas Tus dos soñando, tus dos volando Tus dos bailando, los dos cantando Enamorado No, 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 no No, 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 no No, 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 no